En algún lugar entre las 7 y las 7.30 ¿En esta particular ubicación, ¿sabes a estas personas? No, eso es... No, eso es parte de mi, creo que es mi fantasia, estas personas fueron selectivas. Tenía décadas cometiendo un crimen tras otro y parecía que la policía de Kansas, en Estados Unidos, nunca daría con su paradero, pero un simple error terminó costándole la libertad. Y es que Dennis Rutter estaba muy confiado de que las autoridades nunca podrían atraparlo, por eso comenzó a enviar cartas donde incluso se burlaba con fotografías de sus víctimas y hacía ver a los uniformados como unos verdaderos tontos. Sin embargo, en uno de sus envíos se le olvidó borrar un archivo de Word de un disquete que de nombre llevaba su verdadera identidad. Dennis Rutter era considerado un ciudadano común y respetable hasta quizás un poco aburrido. Padre de dos hijos, una niña llamada Carrie y un varón de nombre Brian, pasaba su tiempo en la iglesia luterana, de donde era presidente. Ahí asistía junto a su esposa, Paula Diez. Aunque parecía un hombre ejemplar, Dennis escondía un muy oscuro secreto. Espiaba a sus vecinos sin que estos se dieran cuenta y los transformaba en personajes de sus fantasías de violencia íntima más oscuras. Y podría decirse que hasta cierto punto no había un gran problema con que fuera un pervertido a escondidas, sin embargo, comenzó a hacer realidad todos sus pensamientos. Su primer crimen lo cometió en el mes de enero del año de 1974 y no se trató de algo pequeño, sino de algo enorme, pues realizó un cuádruple asesinato. Terminó con la vida de una familia entera. Joseph Otero abrió la puerta de su casa cuando alguien llamó a la puerta, pensando que tal vez se trataba de un vendedor ambulante. Pero no era así. Era nada más y nada menos que Rutter, quien apuntó al hombre con un arma de fuego. Luego Dennis obligó a Joseph a atar a su mujer Julie, así como a sus dos hijos, Joseph II y Josephine, de 9 y 11 años de edad respectivamente. Tras ello, Rutter procedió a amarrar a Otero. El infierno con esto comenzó. Rutter le colocó una bolsa de plástico a Joseph en la cabeza y comenzó a cortarle la respiración. Mientras la víctima se quedaba sin oxígeno, el agresor siguió adelante y empezó a tocarse en frente de Julie. Luego, una vez que terminó, le arrebató la vida a la mujer con sus propias manos. Le cortó la respiración. Hizo lo mismo con los dos menores de edad. El crimen fue descubierto por un vecino de la familia, quien acudió a la vivienda tras preocuparse por no ver movimiento. La policía no pudo encontrar nada. No había ni un testigo o una pista que pudiera ayudar a las autoridades a dar con él o los responsables. Después, el 4 de abril del año de 1974, Dennis volvió a las andadas. Alrededor de la una de la tarde, entró al departamento de Kareem Bright y su hermano Kevin, de 21 y 20 años de edad respectivamente. Cuando parecía que todo marchaba viento en popa y cometería otro crimen sin mayor apuro, Kevin logró quitarle a Ravel la pistola que llevaba. Lamentablemente, no pudo quitar el seguro y fue desarmado. Acto posterior, recibió dos disparos en la cara. Su hermana, Kareem, recibió tres puñaladas por parte de Dennis. Sin embargo, a pesar de las heridas, Kevin sobrevivió tras ser atendido velozmente por paramédicos que lo encontraron malherido. Su hermana, por la otra parte, no corrió con la misma suerte. A raíz de ello, este sujeto se tomó un descanso de casi tres años. Por poco y su ataque había sido frustrado. Tal vez por ello decidió parar un poco. Sin embargo, para el año del 77, regresó, igual de violento y despiadado. Le quitó la vida a dos mujeres, Charlie, Bian y Nancy Fox de 25 y 26 años respectivamente. Luego de ver la televisión y no estar satisfecho por la forma en que se hablaba de él por sus crímenes, decidió crear un alias, BTK, las iniciales en inglés de atar, matar y torturar. Envió una carta a Channel 10 y pidió que se les reconociera de esta manera. En el escrito también habló un poco de sí mismo. Me cuesta controlarme cuando este monstruo entra en mi cerebro, fue lo que mencionó. Además, reconoció tener fotos de sus víctimas. Marine Hedge, Vicky Wegerly y Dolores Davis fueron las que pagaron las consecuencias. En cada uno de esos crímenes envió cartas a las autoridades culpándolos de lo sucedido y burlándose de ellos. En la última carta, aseguró que nunca podrían capturarlo y avisó que nunca más volvería a arrebatarle la vida a alguien. De esta forma, 13 años transcurrieron y el caso se dio como congelado. Parecía haber cumplido su palabra. La policía no pudo hacer nada. Denny Ryder siguió con su vida como si nada hubiese pasado. Todo hasta que un diario de Kansas publicó una nota sobre el 30 aniversario del cuádruple asesinato de la familia Otero, donde decía que, aunque el caso seguía sin resolverse, ya nadie se acordaba de BTK. Por supuesto, eso movió fibras sensibles en este criminal y como respuesta comenzó a enviar paquetes a las autoridades con recuerdos, por llamarle de alguna manera, que guardaba de sus crímenes, tales como fotografías o identificaciones. En uno de los envíos, se le olvidó borrar un archivo de Word que estaba en un disquete. Tras ello, inmediatamente se dio con él y gracias a una prueba de ADN, se le identificó como BTK, pues se obtuvo una muestra de su semen de una de sus víctimas. Durante el juicio en su contra, confesó 10 muertes a los que describió con lujo de detalle. Su familia aseguró no estar enterada de nada. Antes de dar a conocer su sentencia, se informó que no podría ser merecedor de la pena capital, ya que su último crimen había sido cometido en el año de 1991 y para el año del 94, apenas se había reinstaurado la pena en Kansas. Finalmente, por supuesto, fue condenado a la cadena perpetua.